Y el correísmo declinó la candidatura de Marcela Olguín a la presidencia de la Asamblea y optará por la primera vicepresidencia. A la par anunció el respaldo a Virgilio Saquicela para mantener la mayoría legislativa. El actual presidente Saquicela cuenta además con el apoyo del Partido Social Cristiano y un grupo de disidentes de Pachacútic e Izquierda Democrática. Si el escenario no cambia, él obtendrá este domingo los 70 votos necesarios para la reelección. Gracias.